Sawa, soluciones industriales SAC, distribuidor especializado de abrasivos y pinturas. Atendemos los sectores de metal mecánica de acero inoxidable, amplia gama de abrasivos para corte, desbaste, rebabeo, satinado y pulido de la marca Norton, repintado automotriz y carrocerías, línea automotriz Norton y Sprice Premium Rats Oil. Fabricación de muebles, somos representantes de Renner Sagerlac, fabricante de barnices y lacas para madera, vidrio, melamina y plásticos.